Siempre soñé con el poder Con la fama y la gloria Conseguiré llegar a ser De los que hacen historia Luzro y parte, eso que quiero Te buscaré, te encontraré Tras de ti, siempre te seguiré Tras de ti, no importa dónde estés Un día más, vuelta a empezar Nunca perdí la esperanza Voy a llegar hasta el final Sin detenerme ante nada Luzro y parte, eso que quiero Te buscaré, te encontraré Tras de ti, siempre te seguiré Tras de ti, no importa dónde estés Tras de ti, siempre te seguiré Tras de ti, no importa dónde estés Tras de ti, siempre te seguiré Luz y trate, es lo que quiero Te buscaré, te encontraré Tras de ti, siempre te seguiré Tras de ti, no importa dónde estés Tras de ti, siempre te seguiré Tras de ti, no importa dónde estés Tras de ti, siempre te seguiré